Con Gastón González, como yo decía a lo largo de la transmisión, premio a la regularidad de los buenos rendimientos, quizás en nombre no es el más conocido, pero creo que Gastón te lleva a soy merecido, te lo damos a través de todo el equipo de TV Sport, como el jugador Superusa y Usacar del partido. Y además hoy te vestiste de asistidor. Sí, le da muchas gracias a usted, pero el premio este no es mío personal, la verdad que de todo el equipo. Y bueno, de asistidor, una pelota que me fui al ataque, me fui arriba y justo vi un hueco ahí que... ¿Te anticipaste a Pou, me pareció o no? ¿Eh? ¿No te anticipaste a Pou? Sí, puede ser, a veces José me dice que subo mucho, que cuido un poco más la marca a veces, pero bueno, vi que no tenía marca, se me dio la chance de ir arriba y bueno, Cardoso me la da, veo a Pedro que me marca el pase al hueco y se la doy y por suerte entró, ¿no? Pero digo, vuelvo a repetir, este premio no es mío, es del equipo que me ha dado la confianza para jugar y bueno, y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Ya lo habíamos hablado hace un par de fechas atrás en la cancha nacional y vos me decías que miraban una foto de años atrás y que miraban los mismos juveniles. Hoy el Fideo Ortiz y también el Fabián Pou que se inculcan en el equipo titular y creo que es una responsabilidad linda para usted, para los juveniles. Sí, hoy por bajas tuvimos el partido anterior con jugadores suspendidos, bueno, le dio la chance a Pou, a José y a Fabricio, que estaban entrando pocos minutos y que bueno, acá todos están para jugar, ¿no? Todos los suplentes que le toca estar en el banco. Y bueno, hoy le dio la chance a Fabián Pou de entrar de titularidad y a Fabricio Ortiz de jugar de 9 con Pedro Pacheco. Y bueno, lo hicieron de la mejor forma posible, porque pienso yo que todos juveniles como me tocó a mí, todos queremos ganar el puesto dentro de los 11 titulares y bueno, hoy por suerte le tocó la chance a Fabián y a Fabricio y lo hicieron de la mejor manera y dejaron todo dentro de la cancha. ¿Se sintió la falta de fútbol en estos 15 días de parate? Sí, puede ser, sí, un poco falta de fútbol y a veces que no, que algunos jugadores, dentro de todo me incluyo, de repente te dejás de estar un poco por el tema del parate, no practicamos al 100% como veníamos practicando partido atrás y bueno, y eso se siente, sí, el parate. Hoy era bravo, Marcar, porque tiene jugadores importantes de Vida Nueva, Pele Cardoso que tiene buenas bochas en ofensiva y hoy tenías que marcar a un jugador importante que hace 8 meses estaba jugando en el fútbol profesional como Manfoletti. Sí, por suerte lo pudimos hacer de la mejor manera y bueno, sí, son jugadores muy importantes como el Bamán que está jugando en el fútbol profesional que todos sabemos que también fue un jugador muy importante para el Rojo cuando salió campeón del interior y también tiene muy buenos jugadores en el medio que Fabián Pou también, un juvenil que nos marcó muy bien a Cardoso en la mitad de la cancha y por ahí capaz que dominaron algunos o varios minutos del partido ellos como también dominamos nosotros pero fue un partido lindo, parejo, en lo personal me gustó fue de vuelta y bueno, se nos dio el gol para nosotros como se podía dar para ellos también porque eran situaciones para un lado y para el otro. Del baby fútbol a la cancha grande nacional y ahora a jugar la Copa de Campeones. Y no sé si juega la Copa de Campeones todavía ya estamos clasificados por los tres puntos logrados de hoy pero bueno, eso veremos yo estoy para jugar voy a practicar de la mejor forma posible y dar el 100% cada práctica para poder llegar el domingo a la titularidad porque sé que atrás mío hay dos o tres guachos o mayores que quieren jugar también entonces hay martes y jueves que es el día que practicamos y hay que dejar todo en las prácticas para llegar los domingos y tener ese puesto ahí. ¡Gracias!